La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad, el Evangelio de este día nos muestra a Jesús camino a Jerusalén. Emprende la determinación de ir camino a Jerusalén y es uno de los puntos esenciales en la vida de Jesús. Jesús va a Jerusalén para darnos el don de la salvación. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 56, nos muestra ese primer paso de Jesús hacia Jerusalén. Pero en este camino a Jerusalén, como narra el Evangelio, envía a algunos mensajeros por delante a preparar el camino, a anunciar que venía Jesús, a preparar su llegada. Los discípulos que también van anunciando la llegada del reino de Dios. Y van a una aldea de Samaría, pero los samaritanos no querían recibirlo. Esta es una de las características que debemos reflexionar en nuestra vida cristiana sobre la aceptación de Jesús, del don de la salvación que nos da y a veces nosotros nos cerramos. Con esta negación de los samaritanos podemos vernos también nosotros, cuán disponible, cuán está disponible nuestro corazón para recibir la salvación, el don de la salvación. Porque Jesús va a Jerusalén para darnos la salvación, el don de la paz, para mostrar plenamente su misericordia al morir en la cruz y luego con su resurrección. Y estos samaritanos se negaron a recibir a Jesús. Hoy, como nos estamos negando también nosotros a recibir este don del Señor. Pero luego también vemos una actitud en los discípulos que recibieron la llamada de atención de Jesús. Pues al ver que no querían recibir a Jesús en esta aldea, los discípulos pidieron a Jesús. Preguntaron, Señor, ¿hacemos bajar fuego del cielo para acabar con ellos? Una actitud de venganza, de revanchismo que no aceptó Jesús. Pues no es la identidad del cristiano, del discípulo que sigue a Jesús. Que aunque recibe la bofetada, que aunque recibe el insulto, que aunque va a padecer en la cruz, Jesús le reprende, pues no es la identidad del cristiano. La identidad del cristiano es el amor, es la caridad. Es lo que muestra Jesús al decirle a estos discípulos, ¿no? Emprende nuevamente su viaje, continúa su viaje hacia Jerusalén, anunciando el reino de Dios. Esto nos enseña que a pesar de las dificultades y de las adversidades, Jesús nos invita a anunciar el Evangelio. Pero tengamos cuidado de abrir nuestro corazón plenamente para escucharlo también. Que el Espíritu de Dios nos ayude a escuchar el Evangelio, a colocarlo en práctica, a vivirlo en la práctica especialmente de la caridad. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.